Bien, bien, bienvenido, Presidente. ¿Cómo estás, Presidente? Muy bien, Eduardo. Oiga, pero... Muchas gracias por la invitación, nuevamente acá. Disculpe, yo pensé que iba a ser una entrada triunfal, como la que hizo hace un par de semanas, probablemente la última entrada triunfal. Eduardo, Eduardo, la vez anterior, efectivamente tuve una entrada que generó que fuera Trendy Topic de los memes. Estuve en todos lados, y en todos lados también. En Twitter, estuve también en Facebook, estuve en TikTok, incluso también en Tinder. ¿En Tinder? Y por lo mismo, en esta oportunidad, quise hacerlo de una forma distinta. ¿Ya? Y yo de verdad se lo valoro, y entiendo que no quería que se viera el video. Mira, yo le pedí a la producción de forma, a ver, categórica, que por favor no mostraran las imágenes de mi entrada anterior RAM. No se preocupe, lo tenemos acá, señor presidente. Mire, vea el video usted mismo. Oye, presidente, esto fue muy comentado, su peculiar forma de marchar, ¿no? ¿Le sale bien la marcha? Lo sé, me lo han dicho muchas veces, que mi forma de marchar es muy característica. Si quieres te la puedo mostrar a continuación para que tú puedas ver cuánto me cuesta. ¿Sí? Mira, así lo hago yo. Firme. Izquierda, 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 izquierda. Presidente, le falta la derecha, pues. Eduardo, tú sabes perfectamente que la derecha se ha encargado de atacarnos constantemente. Por lo mismo le pedí acá al canal La Red, el canal de todos los chilenos, que por favor no mostraran estas imágenes. Pero bueno, estamos en un país en democracia y de libre expresión... ¡Sosio, salga de acá, por favor! ¡No! ¡Salga de acá, por favor! Presidente, cállense. ¿Me tiene chato, me sigue a todos lados y la des? Sí, pero no... No te juro que no lo soporto más. Pero no entre en esa discusión, presidente. No hay que después se convierta en un mes. A ver si agüita... ¿Quiere un poquito de agüita, producción, por favor? ¿La quiere con azúcar, agüita? Bueno, quiero un... La prefiero con sal en el borde. Y también un poco... También un poco de limón y un poco de merken también. Queda muy bueno. Oiga, yo estoy hablando del agua. Usted está hablando de una michelada, presidente. No sé qué estabas hablando. Pero cómo... Pero se lo acaba de decir. Dime, ¿cuál es tu fuente? No, ¿cómo es mi fuente? No se pregunta eso. Pero usted lo... Oiga, pero... Córtela con las... ¿Hasta cuándo con las volteretas, señor presidente? Que se puede caer, digo. Se puede caer de la silla. No sé qué estabas hablando, Eduardo. Te pido, por favor, que te ponga serio en este momento tan importante... Estamos en un canal importante. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a algo mucho más agradable para usted, señor presidente. ¿Por qué no voy yo al quinto retiro? Eduardo, creo que es importante en la vida ser responsables. Yo creo que el quinto retiro generaría, por supuesto, una inflación gigante. Y, por supuesto, la tasa de interés se subiría a las nubes. A las nubes como las de Dragon Ball Z. A ese nivel más bueno. Por lo mismo... Disculpe, presidente, pero resulta que las tasas de interés ya están muy altas. Ya sobrepasaron el 8% anual, presidente. Las tasas están tan altas que impiden que mucha gente pueda acceder al sueño de la casa propia. Oye, hoy día es muy difícil eso. Hoy día es más fácil que usted abraza a Karina Oliva, señor presidente. Hoy día es más fácil que el monje no espere de darse a Aguleta acá en la red. ¿Qué tiene que decir, señor presidente, al respecto? Pasapalabra. Pasapalabra. Oiga, mire, le propongo lo siguiente. Arigueto. Le propongo lo siguiente para poder avanzar en la conversación. Le propongo un juego. Ya que le dijo pasapalabra, le propongo un juego de palabras. ¿Ya? Esto le va a gustar. Me gustan los juegos. ¿Sí? Sobre todo el FIFA. No, pero no es un videojuego. Esto es un juego de palabras. Mire. Perfecto. Se trata de, básicamente, yo voy a lanzar una descripción y usted dice lo primero que se le venga a la mente, con la letra que yo le proponga. Ok. Está bueno, ¿eh? Me parece interesante el juego. Atención. Letra S. Líquido con grado de alcohol que se puede beber en un bar. Con letra S. Cerveza. No, cerveza es con C. Bueno, con C o sin C, creo que siempre es importante y rico tomarse una rica chela, sobre todo si es de la Patagonia. La pelea no ayuda, amigo. La pelea no ayuda. ¿A quién le dice eso? No, un socio que anda por ahí. Bueno, avancemos. Tengo otra. Esta es más fácil. Palabra que comienza con la letra M y así se le dice a quien nos da la vida, con la letra M. Complicado. Dame una pista, por favor. Pero, por favor, con la M. M de... M de... ¿Madonna? No, no es Madonna. Usted estuvo recién con ella y le dio un pay de limón. Ah, por supuesto. Es muy fácil. La respuesta es mamá. Ah, sí. Ahí todos hacen... Ah. La palabra más linda del mundo es mamá. ¿Ve? Y por lo mismo quiero aprovechar la instancia, Eduardo, para poder saludar, por supuesto, a mi mamá y también a todas las madres y medres en este día tan bonito que pasó hace muy poco. ¿Querés que generemos un ambiente especial para eso? ¿Un momento de inspiración? Sí, puede ser. Señor director, si pudieras una luz más adecuada, ¿prefieres...? Eduardo, porque efectivamente es un momento muy bonito. Quiero dedicarles un poema. ¿Un poema? ¿Prefiere música especial? Sí, por favor. Sería... No, una chela mejor. Ya, pero ve que no se puede hablar. Una chela. Te lo acepto de inmediato. Por favor, señor director. Colóqueme algo bonito, por favor. Algo que pueda ayudarme a inspirarme en este momento tan lindo. Ya está. Ponga mucha atención, todas y todes. Y todes, y tedas. Voy. Dímelo más. Ando buscando una criminal. Esa que el gatillo le gusta jalar. Ratatá. Que le gusta flotar y fumar. Tusi. Queta. Quiere... ¿Te gusta eso? No, no, no. El poema sí. ¿Te trajo recuerdos? No, ya, pues, bien. Tusi y Queta quiere mezclar. Dímelo más, más. Gracias. Muchas gracias al gran poeta nacional Marcianeque por estas lindas palabras. Ah, me sorprende, presidente, la verdad. Qué momento más emotivo, sincero y hermoso. Bueno, esa es la idea, Eduardo. Es la idea de nuestro gobierno siempre sorprender a la gente. Por lo mismo, generamos este bono tan comentado. Y quiero que, por favor, me dejes el espacio para poder, en esta oportunidad, hablar sobre esto. El bono. Y tú también puedes ser un beneficiario de esto. ¿En serio? ¿En serio? Porque los tiempos son difíciles. Y por lo mismo... Y no hay chiste con esto. Mira, tú acá en la televisión vas a ser el primero en recibir este bono tan esperado y también recibido por la gente. Qué emoción, señor presidente. Muchas gracias. Llora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo recibir ese bono? Mira, Eduardo. Tengo todo listo acá para que tú puedas, efectivamente, ser el primer beneficiario de este lindo... Bueno. ¿Ya? Toma. ¿Qué tengo que hacer? Por favor, que pueda firmar acá. ¿Ahí? Acá. ¿Listo? Acá arriba también. Ah, también allá. Ya. Sí. ¿Ahora estamos? Acá también. Ahí también. Ahí. Acá también. ¿Otra firme? Sí. ¿Ya? Tienes que ganártelo. Acá. Aquí también. ¿También ahí? Sí. Aquí también. ¿La mano? Sí. ¿Por qué? Bueno, algo lindo de recuerdo tuyo. Ah, qué bonito. La última acá. Está viendo clave única. Hay que aceptar esto. Está bien, está bonito. ¿Y ahora sí? No, falta la huella. Chum, 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 chum. Huella dactilar. Por favor, acá. Hace la plata, ¿no? Aquí. Suéltalo con esos billetes. Sí. Ahí. ¿Ya? ¿Y la mano también? También. Ahí. Por si acaso. Cayó, sí. Silvio cayó, sin un gran cine. Estamos listos. Ah, pero falta... ¿Qué? Muy importante. Es que falta ahora. Una estampilla. Así que, por lo tanto... No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Si tengo una estampilla, ahora aquí. Tenía una estampilla, acá por aquí. Aquí está. Siempre ando con mi estampilla, la suerte. Así que... Saltarín se llama el profeta. Vamos. Tío Marcel, vamos a tener que soltar las lucas. No va a costar, pero... Vamos. A continuación, te voy a entregar lo que te corresponde. Vamos. Aquí te quiero. Vamos. Así que lo vas a disfrutar. Veo cómo suena. Esos millones, que vengan. Mil. Dos mil. Tres mil. ¿Cuál venía después? Cuatro. No tengo el número exacto en este momento, pero... Un, dos, tres, cuatro. Cuatro mil. Cuarterola. Cinco mil. Quintanilla. Seis mil. Seis lucas. Está generoso. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Faltan diez. Y la guinda de la torta. Dos diez pesos. Seis mil cuatrocientos diez pesos. Oiga. ¿Qué te parece? No lo vayan a canonizar, señor presidente. Tanta bondad. Gracias, señor presidente. Se nota tu emoción. Presidente, el teléfono. Esa canción... Esa canción me gusta mucho. Es de Wilson y Andel. Yo siempre la bailaba. Y tu padre y tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Paren. Paren con eso. ¿Te puedes calmar, por favor? Estaba haciendo ridículo. Perdón, disculpe. Estaba haciendo ridículo acá. Disculpe. Sí, ¿verdad? Jorjito, una silla, una silla, por favor. Disculpe. Acento, acento. Es que me informan que llegó parte del gabinete al estudio, por favor. Pero nunca me lo comparon. Sí, señoras y señores. Dijimos que esto era algo que había causado controversia en su gabinete. Y está con nosotros acá, allá, para poder conversar. La ministra Isque. Adelante, ministra. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se nota que hay química, ¿qué? Sí, Eduardo. Eso es cierto. De hecho, yo lo ayudé a ganar la elección, ¿verdad, Gabriel? ¿Qué? Pasa palabra. Oiga, ministra Isque. Bueno, qué bueno que está acá con nosotros. Quisiera preguntarle cómo evalúa su llegada al Ministerio del Interior allá dos meses de haber asumido este cargo. A ver, mira, Eduardo. Está la verdadera caga. ¿Cómo? La verdadera... Perdón. Mira, Eduardo. La cartera de interior siempre ha sido la de mayor complejidad del gobierno chileno. No solo porque se trata del cargo más relevante después del presidente, sino que yo... Dirijo un ministerio que debe apagar múltiples incendios, Eduardo. Y que por primera vez en la historia está dirigido por una mujer. Yo le dije al presidente que prefería el Ministerio de Salud, pero bueno, es un loquillo el presidente. Ya lo conozco. Oiga, ministra, perdón, pero usted como ministra del Interior tiene que hacerse cargo de la seguridad del Estado. Sí. Yo quisiera conocer cuál es su opinión de los hechos de violencia. Por ejemplo, al presidente, al propio presidente que le tiró una piedra la otra vez. ¿Una piedra? Sí, pues. Pero si fue una roca, Eduardo. Fue una roca así de grande. Eduardo parecía un meteorito a la roca. Disculpe, disculpe. No, es que casi lo aplastan, pobrecito. De verdad, Eduardo era así, gigante. Y nosotros como gobierno no vamos a minimizar estos actos vandálicos. Pero disculpe, nosotros con nuestro equipo de investigación periodística encontramos esa piedra y la verdad es que se está la... No, porque esta es la piedra, es bastante más chica la piedra, pues. Mira, Eduardo, yo no tengo esa información en este momento, así que lo voy a consultar. Ay, bueno, ya. Oiga, déjeme decirle algo así, como un ciudadano más. ¿No cree que le falte un poco más de manos duras a la ministra? Mira, Eduardo, lo que pasa... La ministra vocera, la ministra Cami. Yo voy a responder esa pregunta. Ah, ¿cómo le va? Está todo el gabinete acá, vino tú. Está, sorpresas que nos van acá en el programa el día de hoy. Bueno, a la ministra vocera, la saludo. Gracias por acompañarnos, ministra. Es un placer. Qué bueno que podamos mantener este diálogo esta noche. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todas, todes y todes. Y con respecto a lo que señala sobre la piedra, lo importante no es el tamaño, sino que el hecho. A Gabriel una vez le tiraron cerveza y fue igual de violento. Efectivamente. Lo recuerdo perfectamente. Fue una cerveza de medio litro, layer, de baja fermentación, pero de gran cuerpo. Un desperdicio, totalmente. Lo que el presidente quiere decir es que de todas las situaciones complejas se puede sacar algo bueno. Oiga, perdón, hablando de situaciones complejas, la verdad es que la evaluación del gobierno es cada vez peor. De hecho, la ministra Isque sería la peor evaluada. ¿Yo? ¿En serio? No, yo no tengo información de eso en ese momento. Lo voy a consultar. Yo creo que usted debería tener esa información, ministra Isque, porque las encuestas dicen mucho, incluso de la aprobación del presidente. Mira, Eduardo. Yo voy a responder esa pregunta. Durante este gobierno, nosotros no vamos a tomar en cuenta las encuestas. Sería bueno que vieras la aprobación que tenía el expresidente Piñera durante los primeros meses de su gobierno. Y repito, tajantemente, nosotros no vamos a tomar en cuenta las encuestas. Disculpe, ¿de dónde sacó ese dato? De las encuestas. Ah, bueno. Oiga, ministra Isque, quiero conocerla un poco más, si me lo permiten. ¿Qué prefiere usted, el norte o el sur? Mira, Eduardo. Yo voy a responder esa pregunta. Lo que Isque iba a responder es que es el norte, porque su familia es de allá y ella es de Arica. Sí, eso es lo que dijo Camila. Oiga, veo que están bien coordinados, pese a que se ha hablado de problemas de coordinación en estos dos meses. Esto que han llamado el periodo de instalación. Con respecto al proceso de instalación, quiero decir con mucha convicción que se terminó. Se terminó porque yo mismo di la orden de eso y por lo tanto estamos tiki-taka, oki-toki. O sea, ¿usted se refiere a los ministerios? No me refiero al internet en mi casa de Yungay. Lo que pasa es que la casa es más vieja que la cresta. Por lo mismo, pedí que por favor me instalaran en internet y también en LOL y en Fortnite. Sí, y ahora jugamos en línea, ¿sí? Yo voy a contestar eso. Ambos se refieren a que a los ministros se nos acabó el plazo para entender cuáles son las funciones que debemos cumplir. Ah, perfecto. Y si ya lo tienen claro, me gustaría saber, señor presidente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que dijimos en campaña, pero todo lo contrario. Mira, Eduardo. Se acabó la entrevista, no vamos a contestar más preguntas. Se acabó. Gabriel, por favor, vamos. Yo quería decirle. Por favor. Pero Camila, es que no vamos a contestar nada más. Pero ministro, perfecto lo dije. Sí, por favor, contrólate. No, yo también lo juro, por favor. Basta, Camila. ¿Vamos a tomar una chela? No, es que... Camila, más chela. Sí, chela. Bueno, disculpen. Terminó de esta manera la entrevista con el presidente. Quiero agradecer a Peluca Abate, que siempre nos acompaña, y un gran amigo Felipe Parra, que siempre nos mira. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando de Chile acá en Mentiras Verdaderas.